Amanecer del primer día, quedan 72 horas. Bien, vamos a ralentizar el tiempo como siempre, nada más empezar para que nos dé tiempo hacerlo todo. Y ahora sí, ahora sí, por fin ha llegado el momento de ir a la casa de las escúlturas de la gran bahía y conseguir la bolsa gigante de rupias para poder llevar hasta 500 rupias encima. Que esto nos servirá también para conseguir un par de piezas de corazón al poder comprar la máscara para trasnochar, que cuesta 500 rupias la jodida. Bien, antes de ir a la casa de las escúlturas de la gran bahía vamos a conseguir dinerito para comprar bombas y de paso también compraremos una poción que vamos a necesitar para cuando vayamos al valle Icana para dársela a un soldadito que está ahí moribundo. Bueno, moribundo está... creo que le duele una pierna o algo. Entonces le tenemos que dar la poción y él a cambio nos dará la máscara de piedra que sirve para que los enemigos nos ignoren, para que no nos persigan. Así que, bueno, pues eso, conseguimos el dinero para comprar las bombas y esa poción para más adelante y después ya sí, vamos a la casa de las escúlturas de la gran bahía. Recordad que la casa de las escúlturas de la gran bahía tiene que hacerse el primer día. Si lo hacemos el segundo día o el tercer día solamente nos darán 50 rupias porque resulta que el dueño de la bolsa esa, el que nos regala esa bolsa, el segundo y el tercer día ya no la tiene, ya se ha deshecho de ella. Así que tenemos que hacerlo el primer día para que nos dé la bolsa gigante de rupias como premio. Bueno, venga, vamos a comprar la poción y ahora la tienda de bombas a por las bombas porque necesitamos las bombas para poder entrar en la casa de las escúlturas que tiene una pared ahí en medio agrietada. Bueno, al entrar hay que romper una pared para poder entrar en su interior con las bombas. Así que, pues eso, necesitamos las bombas. Si no queréis comprar todavía la poción porque lo del soldado lo queréis hacer más adelante porque eso lo haremos una vez que hayamos terminado la casa de las escúlturas. Yo solo la he comprado ya pues para no tener que volver aquí a la ciudad y ya está. Pero, en fin. De momento lo único que necesitamos para poder entrar en la casa de las escúlturas para superar la casa de las escúlturas es bombas. Tener una bomba es suficiente. Y ya dentro de la casa conseguiremos flechas y pociones mágicas y todo lo que nos hace falta para poder completarla. Necesitamos el gancho también, por eso no la hemos hecho todavía por eso no completamos antes esta casa de escúlturas porque necesitamos el gancho y recordad que cuando vine aquí antes, la primera vez cuando conseguí el gancho y todo eso pues estábamos en medio de la misión de los Zoras y del templo y toda esa historia y no quería mezclar aquí todas estas cosas porque, en fin, como ya os he dicho la casa de las escúlturas hay que superarla el primer día y yo creo que cuando terminé lo de las piratas ya era de noche, de primer día entonces ya no daba... No, no, el tiempo no disponíamos de todo el tiempo que disponemos ahora así que prefiero hacerlo ahora una vez que ya hemos completado toda esta zona y hemos superado el templo de la gran bahía pues ya sí, venimos a por las escúlturas y lo completamos. Venga, vamos allá. ¡Ya estamos aquí! Ya veréis qué fácil va a ser. Aquí tenemos la primera y la segunda. Nada más entrar ya encontramos dos. Y la tercera está en el techo también justo aquí debajo Ah sí, y en este lugar encontraremos también a unos cuantos esqueletos no sé cómo se llamaba ese monstruo son los esqueletos ¿Os acordáis en el Ocarina of Time? Que por la noche, por los campos de Hyrule aparecían esqueletos cuando éramos pequeños Entonces esos esqueletos en este juego resulta que podemos hablar con ellos si conseguimos una máscara la máscara del general no sé cómo se llama pero es la máscara de un general que es un esqueleto de estos pero en gigante Esa máscara la conseguiremos en el Valle Icana Entonces con esa máscara puesta podemos hablar podemos hablar con los esqueletos estos y nos dan pistas nos dicen cosas interesantes nos pueden ayudar a descubrir dónde están las escúlturas porque ya os he dicho que aquí en esta casa pues hay varios esqueletos de estos y si consiguiésemos esa máscara antes de venir aquí pues hablando con ellos podríamos podríamos conseguir pistas de dónde están escondidas las escúlturas y también en una sala que hay en la en la planta baja en la parte de abajo del todo hay algunos esqueletos sentados en una mesa que nos dicen pues nos dan una clave como una especie de contraseña que hay que utilizar para entrar para entrar a una a una sala escondida donde encontraremos otra pieza de corazón pero bueno para mí como yo esto ya me lo sé de memoria pues no necesito la máscara de los esqueletos para venir aquí ya conseguir la máscara de los esqueletos más adelante para superar otra serie de de puzles ¿no? de mini mazmorras que hay en el cementerio a ver tenemos que subir a la estantería de arriba saltando desde alguna de estas estanterías a ver si puedo no ah estoy demasiado me han dado ganas de estornudar pero no he estornudado al final bueno luego subimos luego subimos que me voy a me voy a volver loco aquí a ver esta estantería la tenemos que apartar de la pared y aquí dentro encontramos otras dos escúltulas están por todas partes toma toma perra hija de perra a ver venga donde estamos la siguiente creo que aquí había otra en este cuadro de aquí vosotros dadle a todos los cuadros porque seguramente habrá vais a encontrar más de una escondida no todos los cuadros tienen escúlturas escondidas pero pero la mayoría la verdad es que sí a ver tenemos que subir encima de las estanterías a ver si desde aquí no desde esta mesa creo que no puedo saltar a ver no no apuntes al esqueleto coño no desde esta mesa no puedo saltar a ver vamos a darle a este cuadro por si acaso no aquí no había ninguna vale tenemos que subir encima de las estanterías para conseguir las escúlturas que nos faltan vamos a ver vamos a ver habéis visto que uno de los cuadros a los que golpeé reveló un agujero en la pared como este que tenemos aquí abajo pero estaba demasiado alto y no podíamos acceder desde abajo tenemos que subir aquí en las estanterías y una vez aquí encima vale en este cuadro tampoco hay ninguna y una vez aquí encima pues ya sí podremos podremos apuntar dentro de ese agujero y conseguir esa escúltura a veces hay también escúlturas por el techo o sea por los por los rincones del techo ya lo veréis más adelante uy uy cuidado Link que te caes vamos a ver no sé muy bien como describirlo es habéis visto que las paredes y el techo entre las paredes y el techo hay una separación ¿no? hay una franja negra una pequeña separación pues a veces hay escúlturas circulando por ahí así que hay que hay que vigilarlo todo a ver si puedo apuntar ahí está oh por fin bien y ahora vamos a por la otra que estaba encima de de esta estantería a ver si podemos llegar desde aquí yo creo que sí ahí que voy vale sí perfecto vale pues vamos a por ella a ver vamos a usar el gancho que no me fío no sea que me caiga vale y creo que nos queda una escultura en esta sala ¿veis? ahí está en la pared encima de la pared está ¿veis? lo que os dije vale pues lo que pasa es que para mí es un suplicio apuntar apuntar aquí esto va a ser una locura pero bueno se puede hacer se puede hacer vamos allá vamos a ver va perfecto perfecto o no un poco más a la derecha vale perfecto ya está no no hija de perra se me ha quedado ahí en el peor sitio posible vale vamos a ver ahí no maldita pared vale un poquito más allá sí ahí vale perfecto bien pues ya está ya en esta sala ya hemos conseguido todas las que hay me parece sí porque ya no se escucha a ninguna así que nos vamos venga seguimos avanzando por aquí a ver qué más tenemos qué más tenemos así aquí dentro de estos barriles dentro de algunos de estos barriles hay también escúlturas si os fijáis se ven con un agujero encima los barriles que no tienen ningún agujero no contienen escúlturas pero los que tienen un agujero en la parte de arriba dentro de ellos siempre hay alguna escúltura así que ya sabéis dentro de estos barriles fijaos si hay escúlturas vale y aquí estas dos que son las últimas que nos faltan en esta sala creo vamos a esperar a que salga toma jaja a ver tenemos que apuntarle perfecto vale y ya solo nos queda esta que había aquí arriba esto va a ser difícil de apuntar pero lo puedo hacer lo puedo hacer vamos a ver aquí vale perfecto y ya está creo que aquí en la parte de arriba ya no quedan más escúlturas aunque se escuche alguna que otra pero creo que esas están en la parte de abajo en el piso de abajo así que vamos al piso de abajo y una vez que hayamos conseguido todas las del piso de abajo si sigue sonando ruido arriba pues significará que todavía queda alguna pero yo creo yo creo que no queda ninguna ya o no no malditas sombras malditas sombras te mataré muere toma vale vamos a ver vamos a romper este barril vale aquí no hay ninguna pero si no hay aquí significa que está en el otro lado porque recuerdo que dentro de un jarrón encima de estas cajas había una escúltura aquí tenemos otra vamos a darle perfecto y aquí vale vamos primero a quitar estas telarañas tan molestas veis que aquí dentro de este agujero tenemos otra escúltura pero primero vamos a coger esta de aquí arriba a ver está en este barril de arriba y todo que me acuerdo me acuerdo veis aquí esta hija de perra me ha dado tenía que haberle dado con el gancho desde abajo pero bueno ya ya está hecho que más da que más da vale a ver ahí encima del de la pared hay otra a ver si le puedo apuntar desde aquí me parece que no voy a poder vamos a movernos un poco uff difícil lo veo difícil lo veo con esta mierda de 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 emulador no no huyas bueno digo mierda de emulador pero en realidad este es el mejor emulador de la nintendo 64k y porque de hecho en momentos como este si quiero puedo cambiar puedo alterar la sensibilidad del joystick para poder apuntar mejor lo que pasa es que no tengo ganas de ponerme ahora a cambiar la configuración porque tendría que cambiarla para reducir la sensibilidad y luego volver a cambiarla para aumentarla de nuevo entonces no es plan prefiero apañármelas y y apuntar así como pueda intentar buscar la manera vale en esta sala ya no queda ninguna así que vamos aquí o no primero vamos primero vamos aquí y dejamos esa sala para el final que es donde está la contraseña que os dije donde está la pieza de corazón la contraseña que nos dan los esqueletitos que yo me sé de memoria vale vale y aquí hay también algunas esculturas gigantes bueno solo está esta la verdad hay que botarlo rápido antes de que venga el bicho la sombra uff a tomar por saco venga vamos a conseguir las esculturas que nos faltan una está aquí dentro de esta caja vamos a cortarla en cachitos a ver vale un corazoncito aquí tenemos otra cuidado link ah me ha dado me ha dado me ha controlado la potencia de mi salto ala muerta vale aquí tenemos otra aquí arriba como veis siempre escondidas entre telarañas ala otra para nosotros a ver cualquiera cualquiera así aquí detrás de esta caja hay un agujerito y tenemos otra escultura justo aquí ja está bien escondida esta eh que cabrona venga vamos ahora tenemos que ir al piso de arriba al piso de arriba vale es el más escondido de todos tenemos que subir por aquí y por aquí entonces podemos engancharnos es curioso no se oye porque no se oye estará quieta como ya sabéis las esculturas solo hacen ruido cuando están moviéndose entonces se ve que estaba quietecita y por eso no se escuchaba pero bueno ahí estaba esta es la última escultura que quedaba en esta sala si no me equivoco yo creo que sí así que vámonos ya a la última parte de esta casita a conseguir las seis esculturas que nos faltan y la pieza de corazón que hay aquí escondida vamos allá por aquí vale hay unas cuantas esculturas encima de una lámpara en el techo que solamente podemos cogerlas si golpeamos a la mesa como acabáis de ver rodando de ese modo hacemos que las esculturas caigan porque no hay ningún otro modo de alcanzarlas cuando están dentro de la lámpara oh he matado al esqueleto pobrecillo ha sido sin querer bueno no pasa nada de todos modos ni tengo la máscara ni necesito hablar con ellos así que no pasa nada por matarlos venga vamos a ver aquí tenemos otra escondida justo en este cuadro me acuerdo perfectamente de todas vosotras en ese cuadro ya no hay ninguna estoy casi seguro pero en este barril creo que sí a ver si puedo si puedo golpearlo ah pues no no que raro entonces debe estar por el si por encima de la pared debe estar la que me falta donde estás mírala por ahí se le ven las patitas que asco que asco coño que asco me dan una tigrilla estos bichos pero bueno que le vamos a hacer venga vamos a subirnos a la mesa para apuntar mejor que antes vamos a pillar esto a ver a ver que estoy haciendo vamos a ver vamos a apuntar desde aquí ah perfecto ala pues ya está ya tenemos las 30 esculturas vale y ahora tenemos que disparar vamos a hacerlo con flechas normales para no malgastar magia y para ir más rápido vale tiene que ser era a ver rojo amarillo azul amarillo ahora era verde si y azul perfecto perfecto jaja dios que memoria que memoria que tengo dios mío a ver mucho cuidado con estos bichos a tomar por saco y aquí tenemos nuestra pieza de corazón y con esto ya completamos la casa de las esculturas de la gran bahía al 100% recordad hay que venir con al menos una bomba para poder entrar y se tiene que completar el primer día para que nos den el saco gigante de rupias porque el segundo y el tercer día la única recompensa que nos dan son 50 rupias 50 miserables rupias que no sirven absolutamente para nada así que es absurdo si venís el segundo o el tercer día a completarlo porque luego tendréis que volver el primer día a completarlo de nuevo para conseguir la bolsa gigante de rupias así que pues eso ya está y necesitamos evidentemente necesitamos el gancho para poder alcanzarlas todas bien pues ya está por esa razón recomiendo hacer esto una vez que ya hemos completado toda la zona de la gran bahía con el templo y con todo lo de los zoras y todas las mierdas estas en fin pues ya está vamos a por nuestra recompensa y ya está ahora tenemos que ir al valle y cana a completar otra serie de mini mazmorras en el cementerio vamos allá vamos rodando con el gorón que vamos mucho más rápido porque tendremos que montarnos en el caballo ahora para para poder saltar la cosa esta me caos me caos me caos me caos me caos la cosa esta me caos me caos me caos Gracias por ver el video.